¿Qué hace ahí usted? Estoy... ¿Eh? ¿Qué mira? No, estoy, estoy... ¿Qué, qué, qué? Está con el deportivo en la mano. No, pero ¿por qué? Porque ya estoy empezando a jugar el Mundial. Porque hoy, hoy, viaja la delegación uruguaya a Moscú. ¿Hoy viaja? Para participar. Sí, siete viajeros. Tres dirigentes, el gerente de la AUF. Y tres integrantes del cuerpo técnico. Un pingüino. Un pingüino rojo. ¿Qué es eso? Eso que... ¿Cotelo? Ocho, ocho. Agregame uno, por favor, Humberto Danilo. Ocho. Bueno, en realidad, diez seríamos. Diez viajeros en total. No sé qué cuenta sacan ustedes. Quizás no formemos parte de la delegación oficial. Pero, no sé, quizás nos confundan con Moscovitas. Porque como estamos mentidos... Y lo bien que estamos manejando el ruso. Seguramente pasemos desapercibidos. Un oso rojo en la plaza rusa. Un oso rojo en la plaza Idem, Danilo. Se podría decir perfectamente. Porque por más abrigo que tengamos, ya lucimos el tradicional Uyanka que compramos recién en el Kremlin de Ismailov. Bueno, no alcanza, ¿eh? Está gélido, está glacial. Realmente está frío. De verdad. El termómetro de nuestros celulares indica cinco grados bajo cero. La sensación térmica claramente es muy inferior. El color entumecido de los dedos de Fabri Fernández, nuestro camarógrafo. Ese violáceo casi verdolado que tiene indica que el frío es terrible. Como terrible, le decían a Iván, el que mandó construir esta maravilla que tenemos detrás. Miren qué hermosa postal. Las imágenes... Que nosotros les estamos regalando desde el ingreso a la Plaza Roja. Esta es la tradicional Catedral de San Basilio que, como les decía, centenaria, colorida y pintoresca. Orden de Iván el Terrible mandó construir esta maravilla del lugar, postal típica de Moscú. Y ese es el ingreso, o uno de los ingresos, a la Plaza Roja. Que es plaza, pero no es roja. Y eso es lo primero que uno le puede llamar la atención. Y en realidad hay una explicación para esa confusión en el nombre. Y está en su origen en el idioma, en el ruso. En realidad quiere decir bonita y el bonita se fue transformando en rojo. Las imágenes que ahora está tomando Fabri pertenecen a las tradicionales GUN o GAN. Las almacenes gigantescas pre-soviéticas, o sea, soviéticas, que se transformaron ahora en un shopping. Y en un shopping de marcas exclusivas. Casi que un ícono de la transformación y el pasaje del mundo capitalista al comunista al capitalista. Esta feria que está armada empezará a funcionar el mismo día del sorteo, el primero de diciembre. Es una feria tradicional navideña. Donde los visitantes pueden adquirir lo necesario para su festejo. Al igual que pasa en nuestro país. También se despliega y se inaugura en unos días una gigantesca pista de patinaje sobre hielo. Con capacidades para más de 4.000 personas. Detrás de la feria, si ingresáramos a la Plaza Roja, veríamos el mausoleo de Lenin. Pero si ingresamos a la Plaza Roja, salimos automáticamente de Rusia. Y esa sería una macana porque todavía nos queda una semana de estadía. Todo necesita permiso. Todo exige y requiere autorización. Todos, absolutamente todos. No solo nosotros por estar con una cámara. Continuamente estamos siendo consultados y, bueno, requeridos acerca de qué es lo que estamos haciendo. Por qué estamos acá. Y revisación en absolutamente todos los lugares. Ahora vemos las espaldas de una de las murallas del Kremlin. La carpa blanca gigantesca que también se ve. Va a ser el ingreso a la prensa a partir del día de hoy. Ya queda habilitado el Media Center. Porque allí se va a realizar el sorteo del Mundial. Allí conoceremos los rivales de Uruguay. Les decía que los rusos no solo son fríos en apariencia. Por más que después son respetuosos y bastante afectuosos. Son burocráticos en cualquier movimiento que uno deba hacer. Desde el ingreso al país con una minuciosa y exhaustiva revisación de documentos. Hasta cualquier otro trámite que uno quiera hacer. En el subte te paran, te revisan metales, te consultan, te preguntan. Amablemente, sí es cierto, pero con muchísima exigencia y minuciosidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Y por qué estás en Rusia? Así son. Así estamos, cu de fría. Ahora, así llegamos, pero con una alegría inmensa de estar por aquí. Les agradecemos el contacto. Va a ser permanente a diario, por lo menos hasta el viernes día del sorteo con ustedes. Con los compañeros de la mañana en casa, de la tarde en casa. También con los compañeros de Subrayado Central. Nosotros estamos a la orden. Les agradecemos el contacto a ustedes. Y a Sevens Travel, que nos permitieron venir hasta aquí. Vinimos en los cómodos aviones de Aero Europa, cubiertos por tarjeta celeste. Así que, Sevens Travel, si estás pensando, si estas imágenes te dieron ganas de venir a Rusia, decís, ah, pero qué frío, yo no tengo campeona tan abrigada. Bueno, tranquilo. El Mundial va a ser en verano. Vamos a gozar de temperaturas mucho más confortables. Así que, vénganse a través de Sevens Travel, Aero Europa y tarjeta celeste. Les agradecemos. Los despedimos a ustedes. No sé, me dirán cómo llegó la señal, si pudieron escuchar y ver. Acá con el trabajo de Fabri Fernández, la producción de La Guitarrita, encabezada por Cristian Quijano y por el Guille Helmin, que es un amigo uruguarruso o rusuguayo, no sé cómo decirle, que nos está dando una mano gigante. Empezamos a palpitar el Mundial. Canal 10, el primero en llegar a Rusia. Canal 10, la mejor manera de vivir este Mundial de Rusia es a través de la pantalla del 10, el canal uruguayo. La verdad que salió impecable. Tan impecable salió, Rafa. Lo digo de verdad. Impecable en imagen. Impecable cómo te escuchamos todos. Yo quiero decir que he mostrado durante gran parte de tu informe una cara de asombro total, porque todavía no salgo de mi asombro de que estés ahí, de que ya esté Canal 10 allí en Moscú. Pero tan, tan perfecto salió, que siento como que tendríamos que darle una prueba a la gente de que esto es un contacto en vivo realmente, que no es una cosa armada, una grabación. Vos no tenés un reloj, algo que nos dé cierta actualidad, un diario ruso que me puedas mostrar con la fecha, algo que haga ver a la gente. Ah, ahora se nos fue el audio. Ahora se nos fue el audio, Rafa. Pero lo voy a mostrar igual ahora. Felizmente volvimos a la normalidad, mirá. Ahora sí, a ver, decime. A ver, no sé si nos están escuchando. Sí, sí, escuchando, escuchamos. Pero quería cerrar la hora. Yo te lo iba a mostrar en mi celular, un barco de Danilo, se lo iba a mostrar en mi celular. Pero ahí está, en una de las torres del Kremlin, ustedes lo ven. 14.37 son en este momento en Moscú. Bueno, nosotros ya estamos palpitando, ya estamos disfrutando el Mundial, como bien decía, el primero en llenar, la cobertura más grande, la más completa, con todo lo que pase, con el color, con la fiesta del Mundial, la van a tener acá en la pantalla de aquí, en el canal de Uruguayo. Así que, un barco de Danilo, aquí estamos. Sí, con ese frío, con varias tamperas, ¿sí? Miren, varias tamperas, varias tapas, como nos recomendaron, ¿sí? Otra más acá. Vamos a la bata con una faja. Mirá. Otra. Un puso. Dos. Dos remeras térmicas abajo. Tengo dos calzas. Dos calzas puestas. Dos, una arriba de la otra. Y hasta la media Uruguay tengo, mirá. La media Uruguay. La celeste. Esta es la media Uruguay. La media de la celeste. Qué maravilla. Porque es un frío bárbaro. Pero acá estamos. Querían prueba de que estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo. Acá en Moscú son las 14.38.39. Así en Montevideo son seis horas menos. Pero estamos todos palpitando la misma causa. La celeste, señores. Siendo Uruguay, el Moscú. Se viene el sorteo aquí en el Kremlin. Nosotros disfrutamos. Por más que sufrimos un poquito el frío, disfrutamos de estar trabajando. Y les agradecemos el contacto. Un abrazo grande, muchachos. Un abrazo, un abrazo, Rafa. Las felicitaciones para todo el equipo allí. Realmente fantástico. Va a ser lindísimo tenerte en este contacto permanente. El abrazo grande a la distancia. Y disfruten lo que realmente es un trabajo maravilloso. Que me sigue enamorando. Qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Qué maravilloso. Usted sabe que yo estaba leyendo en serio. Ojalá nos toque mejor suerte que la simulación esta que se hizo ayer, ¿no? Que nos tocó el campeón y no sé qué. Pero en serio estaba leyendo. Porque acá, en Abobación y todos los diarios hoy, están informando que hoy recién está viajando la delegación urbana. Dice a conocer rivales y lugares. La cifra siete viajeros. Y no me imaginaba que había ya un equipo de avanzada de uruguayos y era nada más y nada menos que el nuestro, el de Canal 10. Y vio que el que pega primero, pega dos veces. Qué bueno, muy bueno. Así que bueno, golazo de Canal 10. La metieron el ángulo con todo el equipo allí en la previa a este sorteo del Mundial. Ojalá que nos toque mejor suerte que esta simulación. Usted vio lo que fue la simulación. No, no. Nos tocó Alemania, Dinamarca y Nigeria. Sí, sí, sí. Era un arranque. Es más, ayer, luego de la simulación, se hizo el simulacro del sorteo, luego de la simulación y del simulacro, se catalogó a este, el de Uruguay, como el grupo de la muerte. El grupo de la muerte. No había manera que safáramos. Yo temo que el que sea en el que esté Uruguay va a ser el de la muerte. Pero bueno. Pero nos vamos a reponer como siempre. Vamos a la pausa. Hacemos pausa y venimos enseguida con todos nuestros invitados a seguir compartiendo esta mañana de arriba. gente que tuvo una sorpresa, sinceramente. No dijimos nada. No. Y arrancamos con un contacto directo, directo en la Plaza Roja en Moscú con Rafa Cotelo. Fantástico. Después de... El cebolla Cotelo le dicen, ¿no? Vio que una cebolla se iba sacando tela y tela y tela. Cerraba, cerra y vamos. Después de esto cerraba y vamos. Ya venimos.